¡Suscríbete! Oh, 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 oh Quisiera un buen poder Poder sentir su voz Y no es capaz Si no se sabe a dónde ir Y no se sabe a dónde ir Una mirada atrás Esto que enseñará a no repetirnos Oh, oh, oh Con la ambulancia de libertad Luchar Con perseguir los ojos Quisiera saber ¿Dónde estamos acá? Hacer El sol es el mejor Soñar Soñar Y la palabra nos ayuda Y la palabra nos ayuda Y la palabra nos ayuda Luchar Luchar Y perseguir los sueños ¡Gracias! Luchar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!